La tarea de la semana se llama lubricación al poder y bueno hoy en día hay una multitud de geles y lubricantes para poder jugar en la cama te sugerimos probar aquellos desamor cuando quieras y tengas ganas de lamer todo el cuerpo de tu pareja hay diferentes efectos también hay unos que están en base de mentol y entonces generan esta sensación así como de mucho mucho frío hay otros que están en base de canela y entonces genera la sensación así como de que está caliente el área no también pueden ser divertidos excitantes y también por supuesto que trabajan para facilitar que se pueda dar tanto la penetración como la estimulación como la estimulación con los dedos y todo puede hacer esta sensación de humedad que es tan placentera por supuesto que también cuando estás en un proceso de auto erotismo como mujer y pruebas con un poco de lubricante puedes sentir más humedad todo esto puedes lograr claros que son por ejemplo el sexo anal que te pueden ayudar a generar esta estimulación y a que se dé muchísimo más sencillo la penetración anal sin llegar a generar alguna complicación hay de diferentes bases base agua el silicón el punto es agrega esta humedad con sabor con temperatura con alguna sensación o simplemente en base agua para dar una sensación diferente a tu encuentro ya sea coital anal manual o también puede ser oral como ves la tarea de la semana muy resbalosa muy resbalosa muy padre está muy padre no y bueno a veces el resbalarse claro que también puede ser divertido mira hablando de resbalarse me acordaste de esta otra tarea que ya les habíamos dejado cuando los invitamos a que simplemente ya sabes una bolsa de basura cualquiera tenemos bolsas de basura las pones sobre la cama si estás pensando en que si se van a manchar mucho y lo pones en exceso y por supuesto esta sensación de resbalarte en el cuerpo de la otra persona es algo muy muy placentero y que puedes lograr con estos elementos entonces claro a resbalarse se ha dicho y a disfrutar de estas tareas si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y y